Eso es, opa, perfecto, ahora suelta los pies, suelta los pies, pataditas, vamos, eso, la botana, ahí va, eso, vamos, dale, dale, suelta los pies, los relajo, las manitos, relajo las manitos, colosón, vamos, sí, sí, ahora a lado, a lado, a lado, condenado para siempre, en esta horrible celda, donde no llegue el cariño, ni la voz de nadie.